Música Hola Enneagramanautas, vamos con el último vídeo, la personalidad tipo 9. La personalidad tipo 9, su estrategia cognitiva emocional, según Marius y Cora, sería esforzarse por estar en paz. A mí me gusta utilizar, aparte de la palabra de estar en paz, estar en armonía. Yo creo que lo que fundamentalmente buscan los 9 es mantener su propia armonía, es decir, su status quo, su propio ecosistema. O sea, si algo diferencia un 9 de los demás es que tú ves que el 9, su esfuerzo es por mantener su status quo, su armonía, su calma. A ver, esto puede parecer búsqueda de la seguridad y parecerse a los 6, pero no es lo mismo. El 6 hay una preocupación por que algo puede salir mal y algún potencial peligro o problema que puede hacer que mi seguridad esté enredicho. A ver, algunos 9 también se preocupan por la seguridad, pero fundamentalmente lo que el 9 se preocupa es por estar cómodo. O sea, a él lo que le interesa es su comodidad, crear su ambiente, sus rutinas, su estilo de vida. Entonces, a los 9 realmente no tienen tanta preocupación por el futuro como los 6, no tienen tanto estrés. Entonces, tú cuando ves a un 9 ves que fundamentalmente quiere mantener la calma. A ver, sí que es verdad que algunos 9 tienen algunos momentos de tensión y de nerviosismo, pero rápidamente los apagan. Es como que cuando sale un fuego emocional, rápidamente el 9 tiende a apagar ese fuego emocional. Entonces, a ver, la estrategia cognitiva emocional de buscar la armonía, la paz, la tranquilidad, la serenidad, esto les lleva a los 9 a querer tener un control de sus emociones, control de las situaciones, pero de una forma armónica, suave, no es tan potente como a lo mejor los 8. Los 8 quieren controlar, pero con fuerza. Los unos quieren controlar con su moralidad, su perfeccionismo, su precisión, su organización, lo que está bien, lo que está mal. El 9 no tiene esa necesidad de controlar ni tan precisa y tan organizada como los unos, ni tampoco tan potente, directa y echada para adelante como los 8. El 9 la forma de controlar es con suavidad, con armonía. O sea, por ejemplo, en el trabajo, los 9 funcionan, trabajan mucho, pero sin prisa, pero sin pausa. O sea, el 9 quiere tomárselas con calma. Los 9 pueden ser muy puntuales, de hecho, generalmente los 9 son puntuales, y van a los sitios porque son puntuales porque eso les da sensación de tranquilidad, no porque estén obsesionados con la puntualidad. Y el 9 lo que busca es trabajar, trabajan mucho, pero sin prisas. O sea, un 9 lo que no quiere es que le estreses, o sea, no quiere estrés en el trabajo. Venga, déjame que ya lo voy haciendo. Vamos, pim, pam, pim, pam. Y los 9 pueden ser individuos muy trabajadores. Se dice que el pecado capital del 9 es la pereza, pero en realidad tú cuando conoces a los 9 ves que no es que sean perezosos. De hecho, los 9 pueden ser de los individuos del enagrama que más trabajan. Yo he conocido, por ejemplo, si tú te vas a Mercamadrid, al mercado nocturno que hay en Madrid, donde está toda la fruta y todas las verduras, que lo distribuyen por todo Madrid y por parte de España, si vas a Mercamadrid a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hay muchísimos 9 que se han despertado de madrugada y se tiran trabajando 18 horas seguidas, llevando cajas, transportando cosas, comerciando, llevando como transportistas, como hombres de negocios, como vendedores, como... O sea, trabajan muchas horas, pero con mucha energía y sin prisa, sin agresividad, tampoco sin pausa. Entonces los 9 es como que mantienen ese equilibrio a la hora de trabajar, a la hora de hacer las cosas. O sea, mantienes esa armonía. Entonces, para un 9, mantener la armonía puede significar mantener la calma, tener bajo control el trabajo. Por eso a muchos 9 les gusta crear rutinas y hábitos que les ayuden a que el trabajo sea más llevadero. A muchos 9 les gusta hacer las cosas a tiempo para no tener luego problemas. A ver, muchos 9 sí que tienen un poco la procrastinación. A veces que postergan un poco las cosas, aunque muchos 9 no lo van a postergar tanto, no vaya a ser que eso luego les haga estresarse demasiado. Entonces, depende, hay 9s que sí que... O sea, el 9, por ejemplo, vamos a ver, por decirlo, los 9s con las responsabilidades no procrastinan. Es decir, en el trabajo, cuando tienen que hacer cosas de trabajo, cuando tienen que hacer cosas de cumplir fechas y demás, ahí los 9s realmente son bastante disciplinados. Donde a lo mejor los 9s procrastinan, procrastinar es posponer las cosas de forma a veces irracional, muchas veces los 9s procrastinan, por ejemplo, entrar en conflictos. Por ejemplo, si tienen un problema con su pareja o con un compañero de trabajo, en vez de enfrentarse y decirlo asertivamente, oye, tenemos que arreglar esto, esto no me ha gustado, ¿cómo que lo posponen? ¿Posponen los conflictos? ¿Los posponen? O sea, para temas emocionales, muchas veces los 9s lo posponen. Hay 9s que posponen la búsqueda de pareja, bueno, pues ya en contra de pareja algún día. O algunos 9s que están tranquilamente en el paro, piensan, bueno, yo cuando he trabajado, he trabajado bien, ahora me puedo relajar, he traído otras cosas y ya, ya busca de trabajo, y se le pasan los meses. Entonces, o sea, los 9s cuando tienen responsabilidades son muy trabajadores, cuando tienen objetivos claros se lanzan a por ellos, lo hacen muy bien, pero a veces en los temas emocionales sí que son más postergadores, ¿vale? Sí que a veces, sobre todo a la hora de entrar en conflictos o a la hora de hacer cosas que le sacan de sus rutinas, hay como que se muestran un poco ambivalentes y dejan un poco las cosas pasar, ¿no? Entonces, a veces, hay los 9s cuando algunas veces a sus parejas o a las personas que tienen cerca, les puede a veces sacar de quicio, porque es como decir, cariño, ¿qué hacemos estas vacaciones? No sé, lo que tú quieras, pero algo que rasca como estas vacaciones, no sé, cariño, lo que tú quieras. Entonces, es una ambivalencia y lo postergan y no se toma la decisión dónde iré en vacaciones. Una semana antes de vacaciones, a ti te toca tomar la decisión por el 9 de dónde ir de vacaciones y luego el 9 dice que sí y luego cuando estás de vacaciones ves que el 9 está enfadado porque no está en el lugar donde quería y tú dices, pero caramba, ¿y por qué no me lo dices antes? ¿No? ¿Por qué has postergado hasta ahora el decirme que no querías venir este año de vacaciones a Benidorm? Y al final estamos aquí porque como me habías dicho, cariño, sí, 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 has postergado. O sea, esa postergación de sus necesidades, la postergación de hablar las cosas, de hablar claro, de resolver los conflictos, muchas veces el problema que tienen los 9 a la hora de las relaciones con los demás, ¿no? Entonces, realmente la pereza no es una pereza de acción física, muchas veces pereza emocional, de no querer meterte en conflictos, de querer que todo esté en calma, que se mantenga la statu quo, entonces no te metes a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, también conozco un buen amigo mío que es un empresario que tiene una empresa muy buena y que yo a veces pues le digo, caramba, o sea, él, bueno, pues no terminó la carrera universitaria porque la dejó postergar, lo procrastinó y no la terminó. Bueno, hoy en día no lo necesita porque el hombre es un empresario, es muy bueno trabajando, sin embargo, claro, cuando a veces le digo y digo, caramba, ¿por qué no te pones a...? Mira, te puedes apuntar a una universidad online y te terminas la carrera y así termina la carrera de empresariales y te puedes meter, no sé, puedes meterte en un círculo de empresarios, te metes en el colegio de economistas y aumentas así tu cartera de clientes. Entonces, por ejemplo, le ves a él y dice, es que yo a la 9 es necesario, o sea, eso es muy 9, ¿no? Como ahora no es necesario, además ahora estoy siendo padre y ahora pues qué me voy a poner yo a estudiar, ¿no? Como que esa decisión emocional la pospone. Sí, estaría bien, pero ahora me parece incómodo porque ahora tengo, o sea, como para un 9 dice, mira, ya tengo mi estilo de vida, tengo mis rutinas, tengo mi trabajo, tengo mi familia, entonces como ahora estoy muy cómodo, meterme a hacer una cosa nueva, que sí, que sé que me mejoraría, pero es que no lo veo necesario, ¿no? Entonces a veces los 9, o sea, la virtud de no meterse en líos es buena, porque es verdad que te hace que vivir la vida y disfrutarla, o sea, porque muchas veces los 9 nos enseñan a los demás a descomplicarnos la vida y disfrutar de las cosas, trabajar, llevar una vida normal, social, la amistad y tal, vidas normales y felices, ¿no? Que eso es lo que nos enseñan los 9, pero a veces los 9 se vuelven demasiado acomodaticios, ¿no? Entonces postergan las decisiones que le sacan de esa comodidad, por ejemplo, mejorarse profesionalmente, aprender un idioma nuevo, sacarse un nuevo título, a veces a los 9 les cuesta un poco irse al 3, a querer destacar, ¿no? Entonces los 9 a veces son demasiado majos, demasiado buenos, demasiado simpáticos y a veces pues como que les cuesta venderse, destacar, tener ambición, querer ser los números unos, ¿no? A veces los 9 como que se me van a mantener esa ambivalencia entre sí que me gustaría dar alguna imagen, pero me reservo porque esto me va a meter en conflictos, entonces mira, lo dejo para otro día, ¿no? Entonces muchas veces obsesionarse con la paz les puede producir a los 9 quedarse encallados, quedarse en un statu quo, mantenerse una inercia. Entonces, a ver, realmente todos los tipos de personalidad, cuando llevan al exceso sus estrategias, les causan problemas, ¿no? Entonces hay que buscar el punto medio. Y para los 9, muchas veces buscar el punto medio no es su punto medio. O sea, porque todos necesitamos equilibrio, pero los 9 lo que realmente necesitan no es estar equilibrados, porque ellos ya están equilibrados. A los 9 les falta a veces un poquito de más ambición, un poquito de más lanzarse a las cosas, un poquito más de, o también irse a los 6, a veces enfadarse y decir las cosas, ¿no? Mostrarse un poco más. O sea, que a los 6 le hace falta esa activación emocional. No física, ¿eh? A ver, porque muchos 9 sí que es verdad. A ver, que vemos que muchos 9 cuando trabajan, trabajan mucho. Y cuando se paran, se quedan parados, tombados en el sofá y viendo la tele, ¿no? A veces sí que ves que en el 9 dices, caramba, qué pereza te ha entrado, macho, que te has quedado toda la tarde tirado en el sofá. O te has quedado pensando en la babia. O te has quedado en tu jardín dando vueltas. Porque muchas veces a los 9 les encanta esto de tener su tiempo para quedarse en la babia. Y quedarse con sus cosas, con sus intereses, con sus juegos, con sus cosas, ¿no? A los 9 les encantan esos temas. Por eso a veces, pues sobre todo a los 9 de conservación, pueden parecerse un poco, vamos a poner aquí a los 5, ¿vale? Vamos a poner un poco aquí a los 5. A veces a los 9 de conservación vamos a ver que parecen 5, porque a veces se distancian, ¿no?, un poquito de la gente. También muchos 9 sexuales, como se obsesionan con lo conservacional, van a tener cosas de aquí. Entonces, por ejemplo, también muchos 9 vemos que se van como al 5, como que se evaden porque quieren estar en su mundo, pero realmente no es una distancia emocional como los 5. No es una distancia psicológica y emocional para mantener ellos su independencia emocional y psicológica. O sea, realmente lo que busca el 9 es un momento de comodidad, de querer estar tranquilo, viendo internet, estando con mis flores, con mi pintura, con mis perros en el campo. O sea, a los 9 les gusta su tiempo para ellos, estar con ellos un poco a su bola, porque eso les da mucha calma. Además, a los 9, generalmente, esa enorme estabilidad interna que tienen, les ayuda a la creatividad. Muchos 9 son individuos creativos, a algunos les gusta ser inventores, les gusta ser diseñadores gráficos, creativos. A muchos 9, como esa estabilidad la llevan al mundo creativo. Entonces, muchas veces también, a veces un 9 se puede confundir por un 4, con los temas artísticos, pero es que a muchos 9 su estabilidad interna les hace poderse enfocar y centrarse mucho en los temas. De hecho, hay muchos 9 que son grandes inventores, ingenieros, por su gran calma, a la hora de, y la gran paciencia que tienen a la hora de enfocarse en hacer las cosas. Entonces, el 9, fundamentalmente eso, vemos cómo son todos los 9. Pues son, generalmente, de una imagen tranquila, pausados, benevolentes, buenas personas, gente un poco tranquilota. A veces, los 9 les vemos demasiado tranquilos, demasiado pachorras, demasiado... No, entonces depende. Si el 9 tiene energía, los 9 con energía son individuos que son tranquilos pero potentes, los 9 sin energía parece que están desconectados de la realidad. Entonces, ahí aparece lo que es, realmente, el problema del 9, que es la cedia, el olvido de uno mismo, el olvidarse y quedarse un poco en la parra. ¿Vale? Vamos a la diferencia con el 9 conservación, el 9 social y el 9 sexual transmisor. A ver, con los 9, generalmente, el 9 conservación y el 9 social son bastante claros. O sea, es difícil confundir a un 9 conservación y un 9 social. O sea, se les ve 9 por esa tranquilidad, esa constancia, esa benevolencia, ese buen rollo que tienen, esa simpatía natural del 9 conservación, el 9 social. O sea, tú ves que los 9 conservaciones sociales en los grupos se sienten a gusto, hablan con la gente, son gente maja, ¿no? Pueden que se desconecten y vayan a su bola, pero se van bien con la gente. O sea, son individuos poco problemáticos, los 9 conservación y el 9 social. A menos de que, como todas las personas, cuando uno puede estar mal, pues aparece el burro sentado. Un problema del 9 es que si está enfadado o no le gusta algo, se pone como un burro sentado. Se sienta en el suelo, ¡pum! ¡Vay! Aquí me quedo, burro sentado. Y para mover a un 9 a veces es muy difícil. Entonces, claro, los 9, por ejemplo, utilizan la resistencia pasiva cuando tienen problemas y conflictos. Pueden ser muy majos, pero luego con lo que me da la gana. Pero bueno, el 9 conservación y el 9 social es bastante visible que son 9. Porque mantiene esa armonía, esa simpatía, esa tranquilidad. Sin embargo, el 9 sexual transmisor es un 9 que es menos evidente. Porque, a ver, el 9 transmisor parece, muchas veces se confunde con un 8 o con un 3. Porque estos sí que son más ambiciosos. La imagen que dan es más atractiva. Les gusta ser más líderes. Tienen más potencia, más musculatura. Les gusta más, a veces son un poquito más chulos. Y entonces, a veces, pues este 9 se puede malinterpretar como si fuera un 8 o un 3. Pero es por el distinto transmisor. Ahora lo veremos. Bueno, vamos con el 9 conservación. A ver, el 9 conservación básicamente es la paz conservacional. La armonía en lo conservacional. Es decir, crearme un ambiente cómodo. O sea, el 9 conservación es el que más quiere estar cómodo. Mi ropa, cómoda. Yo no me preocupo mucho por la ropa, quiero ir cómodo. Mi casa, cómoda. Quiere una casa en la que no hay muchas complicaciones. Si mi casa es pequeña y tiene cuatro cosas, estupendo. Si mi casa es más grande porque estoy más cómodo, estupendo. O sea, no hay grandes ambiciones. Les gusta estar en un ambiente conservacional que haya tranquilidad. Por ejemplo, el 9 conservación no quiere problemas de dinero. Tampoco se obsesiona con el dinero. Pero es cuidadoso a la hora de gastar, de administrar su dinero. Porque quiere mantener la calma. El dinero es parte de la conservación. La conservación tiene que ver con el cuidado de la pareja, el cuidado de la casa, el cuidado de los recursos, la energía, el tiempo, el dinero, la comida. Entonces, para un 9 conservacional quiere mantener la estabilidad en todo lo que tiene que ver con la conservación. Las comidas. Quiere mantener sus ritmos de comidas. Que haya comida en casa. Que también le gusta dormir. A la 9 conservación le gusta descansar bien. Porque si no, luego no quiere sentirse mal. A la 9 conservación le gusta mucho estar en casa. Aunque luego por su trabajo y demás le tengan que moverse. A la 9 conservación le gusta estar en casa y hacer cosas en casa. Entretenerse a lo mejor viendo cosas en la televisión. Haciendo manualidades. Muchos 9 les encanta hacer manualidades. Pintar, hacer cosas con las manos, hacer construcciones. Muchos 9 conservación son muy manitas. Generalmente el 9 conservación le vemos porque es muy rutinario. Es un individuo muy rutinario. Siempre le gusta hacer lo mismo. Le gusta ir todos los años al mismo sitio de vacaciones. Ver a la familia en los mismos momentos del año. Pero le gusta que el trabajo haya horarios sin prisas. Que él pueda gestionarse un poco a sí mismo con calma. Le gusta saber cuándo trabajar y cuándo dejar de trabajar. Le gusta que haya previsibilidad en el trabajo y en las relaciones. Para él crear sus rutinas, sus hábitos. Porque le gusta. Lo hace sentir cómodo y le agrada. A ver, el 9 conservación es un individuo bastante modesto. Los 9 conservación no se chulean, no tienen ego, no tienen vanidad. Públicamente tú les ves bastante benevolentes, bastante buenazos. Bastante modestos y humildes. A veces demasiado. A veces los 9 conservación se pasan de ser demasiado modestos. Oye, que te dieron un premio el otro día porque hiciste un trabajo estupendo. Sí, bueno, sí, sí, no está mal. Coño, pero quedaste el número uno, ganaste el concurso, te promocionaron en tu empresa, tío. Estupendo. Y el 9 conservación es como, ah, bueno, sí, bueno, no es para tanto. A veces como que el 9 conservación es demasiado modesto. O sea, que hace que sus éxitos no parezcan tanto. Y a veces como diciendo, tío, te falta venderte un poco. Porque a veces los 9 conservación es como que les falta venderse. O sea, no se venden. Ellos son muy buenos trabajando, pero no te lo muestran. O tampoco te dicen, oye, también podría hacer esto por ti. Y te podría hacer no sé qué. O sea, como comerciantes duros no son muy comerciantes duros. Son muy buenos, muy buenazos, pero les falta un poco de, venga, tío, véndete. Cuenta lo que haces. Dime tal. O sea, no seas tan modesto, tan humilde. Porque para eso es un humildón. Vale, ahora que está bien que seas humilde, pero no tanto. A veces tener un poquito ahí de energía, de pasión, de ambición positiva es bueno. O mostrarlo. Darse un poco de valor a sí mismo. Es un poco el orgullo positivo, la vanidad positiva. También otro problema del 9 conservación es que no son demasiado asertivos. A veces les cuesta decir lo que quieren o lo que no quieren. Para no entrar en conflicto, muchas veces no dicen lo que quieren. Lo que hemos puesto en el ejemplo anterior. Si hay una decisión que no les gusta, familiar de empresa, a lo mejor dejan pasar el tiempo y luego cuando se lleva a cabo es cuando ya se enfadan. Y dices, caramba, ¿por qué no me lo dijiste hace tiempo? Sé más asertivo, dime las cosas con antelación. A ver, 9 conservación, generalmente son muy ayudadores. O sea, tú pides algo a un 9 conservación, te ayudan, les gusta cuidar, cuidar a los suyos. Si tú le pides algo a un 9 conservación, generalmente te lo hace y lo hace bien. O sea que son bastante ayudadores. A veces el 9 conservación, sobre todo en mujeres, puede confundirse con un 2 porque ayudan, porque hacen cosas un poco, le gusta ser un poco más de casa, ayudar, ¿no? Pero tienen un poco esa contradicción de que por un lado quieren ayudar, pero por otro lado quieren ir a su bola, ¿no? O sea, que ellos ayudan pero también quieren satisfacer sus necesidades. Ir un poco a su bola. O sea, sí, yo te ayudo, yo hago no sé qué, pero déjame un poco a mí ir en paz, ¿no? Eso es un poco típico del 9 conservación. Eso de que yo te hago compañía, estamos juntos, pero déjame a mí hacer mis cosas, ¿no? A ver, del 9 conservación sobre todo vemos la benevolencia, ¿eh? Vemos la benevolencia, vemos personas que no quieren hacer daño, ¿no? Que parecen que son muy buenos y que, como creo, tienen... La benevolencia es, como en italiano, ¿no? Es volere bene, ¿no? Volere bene, que es el querer bien, el bien querer. O sea, que vemos en el 9 conservación que no hay agresividad, no hay querer hacer daño, no hay intención de dañar a los demás, ¿no? Ahora, esto es como todo, demasiada benevolencia y demasiada molestia puede hacer que los 9 tengan problemas en el trabajo. O a la hora de encontrar pareja o a la hora de tal, porque de ser tan poco intensos, de ser tan relajados y tan tranquilotes que puedan resultar un poco a veces aburridos o monótonos o demasiado humildes. Entonces, al 9 conservación le viene bien darle un poco de energía y vida, ¿eh? Sobre todo para la venga, porque eso también a la gente le engancha, le gusta, ¿eh? Ser tan, siempre tan lineal, hombre, está bien que seamos, que haya un poquito de movimiento. Eso es lo que tiene que aprender el 9 conservación a darse ese extra de energía. El 9 social, vemos que generalmente el 9 social es armonía social. O sea, el 9 social es el amigo de todos, el tío simpático, el que nunca se mete en conflictos, se va bien con toda la gente, le encanta sentirse unidos a la gente, conoce a muchas personas. El 9 social son más majos, son más simpáticos, son como más relaciones públicas, pero con calma y con tranquilidad. Vamos a ver que el 9 social son bastante descuidados, a veces con la ropa, o con el cuidarse, o con las comidas, o con la organización de las cosas, un poco lo dejan todo tirado. Y vemos que el 9 social pierde su identidad en los grupos. A veces están con la gente y se olvida de quiénes son. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la corriente? A veces el 9 de conservación se mete en un grupo o se olvida un poco de sí mismo. Y vamos a ver que el 9 social son grandes mediadores, son muy buenos resolviendo conflictos. Los 9 sociales en los grupos resuelven muy bien los conflictos. Había un 9 social, yo conozco un 9 social que es un agricultor, que está en mi pueblo, además es conocido, acercado a la familia, y tú le ves a este hombre y es el arquetipo del 9 social. O sea, es agricultor, se levanta por la mañana muy pronto, se levanta a las 7 de la mañana, se levanta todos los días puntualmente a trabajar, durante el día va trabajando, lleva su tractor, sus cebollas, el trigo, el no sé qué, las hortalizas, tiene su nave donde guarda todo, y tú le ves que el hombre trabaja sin prisa pero sin pausa. Como buen 9, trabaja sin prisa pero sin pausa. Y le ves que le encanta de vez en cuando parar, o sea, tú si le ves por el pueblo, le encanta pararse con todos y hablar. Entonces, yo que sé, hombre, fulano, qué tal, no sé qué, y pum, y se para un rato, para el tractor y se pone a hablar contigo. Y le gusta una charla con uno, luego otra charla con otro, otra charla con otro. Y este hombre, pues ¿qué es? Aparte de ser agricultor, es concejal en el ayuntamiento del pueblo, claro. ¿Por qué? Porque se iba con todo el mundo. Cuando termina su jornada laboral, ¿a dónde le gusta ir? Al bar, a ver a gente, a estar con sus amigos. Termina de trabajar y como buen social se va a un bar. Va a un bar donde además, en mi pueblo hay dos bares y cada uno son de ideas y políticas diferentes, uno son del Partido Socialista y otro son del PP, uno son de izquierda y otro son de derecha. Este se va bien con todos. Va donde los socialistas y va donde los del PP. Va donde uno y otro se va bien con todos porque es un nuevo social que tiene armonía social y cae bien a todo el mundo. Y a él lo que le gusta es estar con gente. Y luego no solamente le conoce la gente del pueblo, sino que le conoce la gente de todos los pueblos de alrededor. O sea, es amigo de todo el mundo. También trabaja mucho, pero ¿por qué es descuidado? Porque le ves, entras en su nave y es todo un desorganización. O sea, las cebollas están por un lado, el trigo por otro, máquinas descuartizadas por un lado. O sea, el nuevo social hay bastante desorden alrededor. Que luego llama la atención porque curiosamente el nuevo social cuando ya se cansa de su desorden y cuando necesita trabajar, ahí es cuando se vuelve organizado. Entonces los nuevos sociales de repente un día cogen y dicen, no, esto hay que resolucionarlo. Entonces tranquilamente se ponen a organizarlo todo y el día que el nuevo social lo organiza todo lo deja de maravilla. Oye, es una cosa impresionante, lo deja de maravilla, pero luego a lo mejor pasa un tiempo y otra vez lo vuelve a desorganizar y es descuidado. Entonces el nuevo social pasa de ser muy organizado a desorganizado por épocas. El gran problema de los nuevos sociales es que se pueden perder su identidad en los grupos. A veces también como que no se venden, como que no cogen liderazgo, como que podrían ser más líderes de los que son. No se sacan todo el partido que se podrían sacar. Muchas veces los nuevos sociales se quedan como uno más del grupo, uno más. Y a veces les falta decir, tío, también puedes evolucionar y tener un cierto liderazgo y tirar para adelante y tener más iniciativa. Como que puedes sacar más de ti mismo, sobre todo a nivel social, para obtener más respeto social, más admiración, contribuir más con tus buenas obras. O sea, que a veces los nuevos sociales también un poco humildones. Bueno, el nuevo sexual transmisor, ¿qué hacen los nuevos sexuales? Transmiten armonía. Hemos dicho que este nuevo sexual, el nuevo transmisor, es muy diferente al social, al conservación, porque estos sí que tienen más energía, tienen más potencia. Además, se esfuerzan más en lograr lo que quieren. El nuevo transmisor sí que es más de ponerse logros, objetivos y metas. Sí, por eso a veces parece que va más al 8 y más al 3. Más al 8 porque sí que defienden más su posición. El 9 de transmisor es más defensor de sus posiciones, controla más su situación. O sea, tiene más, parece a veces 8, le sale un poco el momento de boom, la fuerza. Y a veces es más 3 porque, a ver, generalmente los 9s, el 9 transmisor generalmente es muy humilde y muy tranquilo, pero le dan momentos de variedad, no momentos de chulería. Le gusta además ser un poco pavo real, le gusta ligotear, le gusta vender a los clientes. Sí que tiene más atractivo físico. Por ejemplo, George Clooney podría ser un 9 transmisor, el de Nespresso. Es tranquilo, tranquilidad, pero transmite cierta pasión, cierta armonía, cierto enganche. O sea, que es un poco más, es un tipo que puede confundirse con un 3. Por ejemplo, el Papa Francisco podría también ser un 9 transmisor, ¿vale? Porque transmite, comunica, habla, intenta convencer, pero intenta mantener la calma o transmitir paz. Entonces, transmitir paz y armonía es propio del Papa, pontificar. Pontificar, carísimo y fratellis, llamo tu timpache, pues un poco así. Entonces, el 9 transmisor podría ser, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del Papa Francisco, ¿no? O George Clooney. Y son dos ejemplos muy diferentes porque uno es más seductor y el otro es más como pontificador, pero ahí los tenemos. Por ejemplo, he visto muchos líderes, muchos emprendedores, que son 9. Y generalmente son emprendedores porque trabajan muchas horas, tiran para adelante, son buenos en las relaciones con clientes. Y además la gente de abajo les empuja arriba a tener liderazgo, ¿no? Porque tienen esta mezcla de que por un lado tienen ese lado empresarial que se lo da ese empuje de su instinto transmisor, pero luego el 9, su parte 9, la búsqueda de la armonía, les da ese extra de benevolencia que les hace que no sean empresarios agresivos, ¿no? Entonces, que hace que la gente sí que se fíe de ellos de forma natural, ¿vale? El 9 transmisor son más atractivos físicamente, les gusta más mostrar su imagen, son más ambiciosos, quieren obtener metas y objetivos y tienen esa mezcla de energía y tranquilidad. O sea, tú ves a un 9 transmisor y parecen tranquilos, pero también enérgicos. Parece que están en calma, pero los ves fuertes o fibrosos. O sea, que no parecen... O sea, bueno, hay 9 transmisores que están más tranquilos. O sea, hay dos tipos de 9 transmisores, he visto los que están fuertes y los que están un poco más gorditos. Pero generalmente les ves enérgicos, aunque estén más fuertecitos y más fibrosos. Estén un poco más regorditos, se les ve que hay energía. Les gusta transmitir, les gusta seducir, les gusta encantar, les gusta mostrarse. Hay transmisión, pero mantienen la calma y la estabilidad. Y otra cosa, a los 9 son muy pacíficos, muy tranquilos, pero ten cuidado, no les toques demasiado las narices. Tienen mucha paciencia, tienen paciencia como un santo, pero una vez es una, otra vez es otra, otra vez es otra. Si les pica, les fastidia, les fastidia, les fastidia, les fastidia. A lo mejor, a la décima vez, ¡pamba!, pegan el puñetazo en la mesa. O sea, que el 9, mucha paz, mucha tranquilidad, pero también tienen mala leche. Les cuesta sacarla porque son muy pacíficos, pero cuando la sacan, de lenda es Cartago. Cartago, como decían los romanos, Cartago tiene que ser destruida. O sea, como un 9 le toques mucho las narices, ahí explota. Entonces ya no hay paz, hay pumba, hay guerra para luego montar la paz, ¿vale? Pero bueno, eso es el límite del 9, llevarle mucho al límite. Y bueno, el 9 tiene que trabajar en su desarrollo personal, hay que trabajar en la parte del desarrollo personal, de sus objetivos, la asertividad. Todo eso lo trabajamos en los cursos de desarrollo personal y en los cursos de enagrama que hacemos, donde al 9 le hacemos un plan de trabajo bueno para que se active, se energice, mejore su forma de relacionarse y saque lo mejor de sí mismo. También ha tenido muchos 9 en consulta. Yo en consulta también le ayudo a los 9 a dirigirse, a coger más confianza en sí mismos y más fuerza en sus objetivos. Así pues, si eres 9 o conoces algún 9, le puedes enviar este vídeo y si estás interesado en profundizar más en los cursos que hacemos en privado o nuestros cursos online o las consultas, pues podemos trabajar en áreas del desarrollo personal de este tipo de personalidad. Muchas gracias, espero que te haya gustado el vídeo y con esto hemos finalizado los 9 tipos. Hay mucho más que desarrollar. Todo esto en los cursos lo vemos, porque luego el desarrollo de todo esto es mucho... O sea, hemos visto la punta de Ariceberg, hay muchas más cosas interesantes que ver. Conocer a las personas, sobre todo las conoces en vivo y en directo y cuanto más aprendes y más conoces, más aprendes a saberte relacionar con ellas, a comprenderlas, a no juzgarlas y hacer que tus relaciones personales sean mejores. Muchas gracias, espero que te hayan gustado estos vídeos y para cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!